Muchísimas gracias Sebastián nuevamente. La Liga Paranaense de Fútbol ha establecido límite de edad para jugar hasta los 35 años de edad y en este sentido, Sebastián. Buscamos la palabra de Lucas Mendoza, jugando 18 años en Palermo. ¿Cómo está? Bien, bien, buenas noches. Sí, he jugado 18 años en Palermo y una larga trayectoria para que ahora pase esto lo que está pasando. Yo tengo 37 años y me da para seguir jugando. Y he tenido varias reuniones con el presidente de Palermo para ver si podíamos arreglar algo con esta gente de la Liga para poder dejar jugar un par de jugadores más porque me han llamado una banda de jugadores para seguir jugando después de los 35 años. Así que estamos esperando una respuesta, pero bueno, esto pasó ahora, dicen que hasta los 35 nomás. Te enlazamos con Sebastián Gallego desde Piso. Te escucha, Sebastián. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por su tiempo. Hola. Vos sabés que estaba pensando que para cambiar el reglamento tienen que hacer modificaciones y pedir autorización porque el fútbol se rige por una sola regla y es a nivel mundial. No creo que sea tan sencillo poner un límite de edad. ¿Esto lo hablaron en la comisión directiva? ¿Esto lo hablaron en la comisión directiva? Según, dice que lo hablaron en una reunión antes de que pase este tema de la pandemia, pero no quedaron bien ahí. Algunos presidentes parece que nos levantaron la mano para darle oportunidad a los pibes más grandes como yo jugar otro poquito más y retirarnos bien adentro de la cancha, así como desean hacerlo ellos. Pero bueno, si se puede hacer algo para poder estirar un poquito más la edad, sería lo mejor. Claro, porque si es un torneo oficial, no se puede tomar una decisión arbitraria de este tipo porque tendrían que modificar el reglamento. Y eso no se puede. En ningún torneo de fútbol a nivel mundial se le pone un límite de edad. Pero bueno, sería una cuestión para analizar. ¿Hay otros jugadores que están organizando de alguna manera este reclamo? ¿Hay otros jugadores que están organizando de alguna manera este reclamo? Y tengo un par de amigos, viste, que ahora con ese tema que yo tiré en el coso, me llamaron, me dijeron que están conmigo, que me apoyan. Así que son como 10 más chicos pasados de los 35 años que quieren seguir jugando, a ver qué dice la liga. Y a ver si los permite. Somos como 10 chicos más pasados de 35 años que queremos seguir participando de la liga, que es un lindo deporte el fútbol. Y a nosotros nos gusta, así que queremos seguir participando. Ojalá que den una respuesta a ellos, de que dejen jugar dos por club, aunque sea pasado de los 35 años. ¿Qué te dicen tus coches? Sí, pero viste que de 35 para abajo es el tema. Pero nosotros tenemos, yo tengo 37, y hay como 4, 10 chicos más de 37 años que quieren seguir jugando. Así que vamos a ver si pueden dejar jugar por club, dos chicos más pasados a los 35 años. ¿Y qué dicen los más chicos? Porque Palermo tiene una cantera muy grande, allí en el barrio Rocamora hay muchos jugadores jóvenes. Jóvenes, ¿te apoyan también en esta decisión? Jóvenes, ¿te apoyan también en esta decisión? Ah, no, si ellos lo más que quieren. Yo estoy practicando con ellos todos los días, voy todos los días a practicar, y el apoyo que me dan ellos, y yo a ellos, porque en realidad un club no depende de un jugador, sino de muchos chicos que están ahí, pero los chicos están chochos mirándome a mí, cómo corro, cómo hago los trabajos, y no me creo un ejemplo para ellos, pero trato de apoyarlo en todo, a los chicos están chochos, me mandan mensajes cada rato, que no afloje, que siga yendo, y yo voy todos los días a entrenar con ellos para sentirme bien. A mí me hace bien ir a entrenar, estoy bien físicamente, y quiero seguir haciendo esto, así que lo que me gusta. ¿Más de 8 decís? Juego de 8, y algunos chicos me dicen no podés correr tanto, y me dicen, y bueno, que soy así, me cuidé siempre para esto. Estaba pensando, ¿no?, si esta misma decisión se hubiese tomado a nivel nacional, Bertolini hubiese podido jugar hasta los 40 años en patronato, imagínense lo que hubiese sido. ¿Puedo jugar hasta los 40 años en patronato, imagínense lo que hubiese sido? Sí, Bertolini me tocó enfrentarlo a una gran persona, Sí, es verdad, como vos decís, hay mucha gente ahora que está jugando. Yo la otra vuelta puse el ejemplo a Poncio, que tiene tantos años, pero hoy uno me tiró de Pepe San, que le metió dos goles a San Pablo. A San Pablo anoche con 40. Y esas cosas te ponen... Claro. Ajá, con 40 a Pirulio le metió. Y bueno, yo estoy para seguir jugando, ojalá que la liga retroceda todo este tema para poder seguir disfrutando lo que es el fútbol. Uh-huh.